En el municipio de Huaspame, el Caribe Norte, se desarrolló el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer y Niñez número 96, inspectora Yahaira Funes Fernando, con el acompañamiento de la viceministra de la Mujer y la subcomisionada Johanna Plata, jefa nacional de la comisaría y autoridades municipales y regionales. Para continuar atendiendo a todos los usuarios de las mujeres, a todas las protagonistas mujeres en el tema de la prevención de la violencia hacia la mujer. Esta comisaría de la mujer beneficia a más de 30 mil mujeres indígenas de distintos territorios del río Coco. La comisaría articulará el trabajo con las instituciones del Estado, destacándose la labor que realiza el Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y el Ministerio de la Juventud. Que aquí estamos las instituciones de este buen gobierno garantizando la restitución de la continuidad de sus derechos y que estamos trabajando para su empoderamiento, para promover el protagonismo, el liderazgo de la mujer en todos los espacios del cual es protagonista. Las mujeres nicaragüenses queremos vivir en paz y por eso nos pronunciamos todos los días. La violencia física, la violencia laboral, la violencia sexual, la violencia psicológica. No pronunciamos en contra de cualquier tipo de violencia. Es importante destacar que esta comisaría viene a brindar seguridad y hacer que se cumplan los derechos de las mujeres de este municipio, compuesto por 115 comunidades. Vamos a tener más apoyo, más empoderamiento, digamos, en nuestros derechos, por lo que antes no teníamos suficiente derecho. Desde Bilwi, con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González.